Muy buenos días para todos, sean bienvenidos aquí al Salón Dorado del Teatro Solís, más precisamente a este lanzamiento de la temporada de cruceros 2017-2018. Le damos la bienvenida a todos los que están presentes, las autoridades, los distintos organismos, así también como a todo el público presente y a los medios de comunicación. Vamos a dar en primera instancia la palabra a la Directora del Turismo de la Intendencia de Montevideo, la profesora Elizabeth Villano. Bueno, buenos días a todos y a todas. La bienvenida en este caso al Buque Sando. Un saludo especial al Capitán y en su nombre a toda la tripulación, sean muy bienvenidos a Montevideo. En realidad es un orgullo y es un honor volver a inaugurar esta temporada de cruceros, que es la única temporada que Montevideo tiene, una temporada más, con crecimiento, tenemos más buques este año, por lo tanto estamos orgullosos, estamos alegres y bueno, esperamos tener una excelente temporada. Esperamos ser muy buenos anfitriones para los cruceristas que nos visiten, porque como siempre decimos en turismo, el crucero es un catador de destino, entonces de alguna forma también para nosotros dar la bienvenida a ser buenos anfitriones, esperamos tener y contar con acciones nuevas, vamos a tener en Ciudad Vieja algunas manifestaciones culturales durante esta temporada de cruceros, vamos a tratar de que sean permanentes, que se mantengan, porque bueno, tenemos el privilegio de tener el puerto frente a nuestro casco histórico, o al casco histórico de la ciudad, eso es un privilegio que no todas las ciudades tienen y tenemos que tratar de explotarlos de la mejor forma posible. Esto es muy corto, simplemente darles la bienvenida a Montevideo y bueno, esta temporada de cruceros para Montevideo en este fiesta. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la palabra de la directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, la profesora Elizabeth Villalba, y ahora le vamos a dar la palabra a la subgerente general de la Administración Nacional de Puertos, la contadora Alicia Avelino. Nosotros, como Autoridad Portuaria, nos enfrentamos a un muy gran desafío con la llegada de estos barcos, porque como todos saben, somos un puerto multipropósito, donde se reciben barcos de carga, barcos de pesca, junto con los barcos de pasajeros, y claro, en nuestro reglamento de atraque, los barcos de pasajeros tienen prioridad. Y eso es un enorme desafío que asumimos con alegría y tanto es así que nuestros planes estratégicos de desarrollo, que justamente este año estamos revisando, proyectamos un crecimiento de esta actividad para el 2020, y finalmente aspiramos a llegar a una cifra de 275.000 pasajeros y mejorar la infraestructura para recibirlos con una nueva terminal especializada, que en principio se pensó que su mejor ubicación podría ser en el Depósito Santo, donde hoy tiene su sede el Ministerio del Turismo, y bueno, ya están dados todos los pasos como para ir llegando a ese objetivo, tenemos un proyecto institucional que se ocupa de lograr que eso suceda, estamos trabajando en consumo con el Ministerio, y es así que pensamos para el 2020, 2022, tener esa infraestructura especializada que nos va a ayudar a recibir como se merecen a todos esos pasajeros, con todos los servicios, y eso, ayudado con las nuevas frecuencias, con unos costos adecuados, aspiramos que para el 2035 se duplique y podamos llegar a más de 100.000 pasajeros en el puerto de Montevideo, y además cambiando la calidad y ser un puerto de llegada y de subida de pasajeros, lo cual va a ser excelente. Sinceramente, queremos decirle bienvenidos al puerto de Montevideo, bienvenidos a todos los puertos, bienvenidos a la ciudad. Agradecemos a la subgerente general de la Administración Nacional de Puertos, la contadora Alicia Javireta, por su palabra, y ahora vamos a ir con la palabra de la Ministra de Turismo, la señora Filián Mechiché. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia que realizamos año a año, pero que igual no pierde su calor y su significado. Bienvenido, Capitán Adam Smith, un gusto que esté en Uruguay, un gusto que esté en Montevideo, opté a su tripulación, y decirles que Uruguay hace muchos años se viene preparando de la manera más profesional para poder recibir estos marcos. Estamos en un mundo en competencia, hemos pasado algunos años con algunas dificultades o con cierto estancamiento que por suerte hemos podido revertir este año y 165 buques para llegar a Montevideo y a Punta del Este. Por allí viene el director de turismo de la Intendencia de Maldonado, al que le agradezco su presencia también aquí. Uruguay se ha ido preparando, se ha ido preparando desde el punto de vista de la promoción, de la participación en feria, de tener prontas nuestras ciudades para recibirlos, y también veo acá muchos de los operadores privados a los que les tenemos que agradecer el enorme profesionalismo con que se han ido formando en estos años para recibir en tierra de la mejor manera posible a estos turistas. Estos turistas que también han sido para nosotros el crucerismo una gran fuente de promoción de Uruguay. Muchos de esos cruceristas que ahora estamos viendo bajar y recorrer la ciudad vuelven a Uruguay después de descubrirnos en el crucero, vuelven, vuelven con su familia, vuelven por más días. Uruguay es también hoy Montevideo, en particular es puerto de embarque y desembarque, ese es un avance extraordinario que como ciudad y como producto hemos tenido. Esta ciudad lo recibe con algunas mejoras desde el punto de vista de la atención turística con una nueva centro de información turística que es la Piatonal Sarandí, que de verdad está siendo atendida por jóvenes estudiantes de turismo, pero con un cariño y con un profesionalismo y que de verdad está teniendo un éxito muy grande. Y como bien decía la gerenta de la administración de puertos, esperemos el año que viene por lo menos estar en obra de esa nueva terminal de cruceros que creo que le va a dar una calidad de servicios a los visitantes nueva. El Ministerio estará cerquita de ese lugar, no nos iremos de la ciudad vieja, en un buen edificio también, pero bueno, esa terminal de cruceros tantas veces ansiada, por suerte está a punto de concretarse. Así que en ese sentido, además de la actividad económica, además de lo que esos turistas dejan en nuestras ciudades, además de la actividad económica alrededor del propio barco, es una actividad que nosotros queremos mucho por lo que significa promoción para el Uruguay. Este barco es un barco maravilloso, el Sandam es un barco de menos personas, creo que unos 1.500 están entre los turistas, y unos 600 tripulantes con más espacio para disfrutar, muy vinculado a la música. Realmente nos sentimos muy orgullosos de tener ese bello barco con ese contenido musical, con esa guitarra de Bill Clinton, con esos instrumentos musicales de los Rollings, de Eric Clapton, que realmente le dan un carácter muy especial. Nuevamente, bienvenido, dejamos abierta una temporada que en los hechos ya está, por suerte, funcionando y funcionando muy bien, pero este día lo teníamos que vivir, así que bueno, viva Montevideo, viva el crucerismo, viva Costa del Este, viva el turismo como actividad económica, cultural y educativa. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de la Ministra del Turismo, la señora Liliana Quechichá, a quien le vamos a pedir que se arregle también, así también como a la Directora del Turismo de Tendencia, Juliana Montevideo, y a la Sugerente General de la Administración Nacional de Acuerdos, y vamos a invitar a el Capitán, Ann Smith, del crucero Santam, que pertenece a Holland American Line, así que el aplauso para el Capitán, el Capitán Ann Smith, y ahora vamos a... El Capitán confesó que ha venido muchas veces a Montevideo, pero que hoy es la primera vez que baja del barco y que conoce la ciudad, así que bienvenido que esté hoy aquí en este lugar. Bien, seguimos, y vamos a hacer el intercambio de regalos con el Capitán Ann Smith, así que... Perfecto. Bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Amén.